Estamos dividiendo esa gloria, dándole a Él y, pero con Él no hay y, no se suma, Él es el único y siempre será el único. El nosotros comprender esta realidad hace que bendiciones fluyan a través de nuestra vida más de lo que nos imaginamos. Así que quizás muchos tienen que hacer cierto ajuste, algunos un ajuste mayor, otros ajustes menor, pero hay ajustes para que Él se goce contigo, así como tú te gozas con su fuente. Porque hay muchas otras cosas en camino que nosotros por ignorancia o por negligencia no ponemos en práctica.